por su presencia en Tel Perú sobre el uso de análisis de información y cómo el análisis de información nos ha ayudado en todo este tiempo a tomar cada vez mejores decisiones bueno, me presento mi nombre es Manuel Tello llevo en Entel, acabo de cumplir en Entel 5 años y básicamente bastante ligado en el tema de desarrollo de modelos o herramientas para la gestión de riesgos estaba bastante tiempo ligado al área de riesgos y antes de Entel también estuve un tiempo o sea, casi 10 años también ligados en el desarrollo de modelos de gestión de riesgos y en los últimos 3 meses recibí el encargo de formar, de liderar o conformar una comunidad analítica dentro de Entel Perú y lo que estamos trabajando es justamente eso es formar un grupo de trabajo un track de analytics en Perú que lo que busca básicamente es buscar sinergias ahora le voy a comentar un poquito más adelante sobre eso justo me acompaña una persona también de Entel Perú Daniel y bueno, les comento primero quería empezar un poco para ponernos en panorama de qué buscamos en Entel pues lo que buscamos en Entel yo creo que no es ajeno a lo que buscan todas las compañías ser un referente en el sector en el sector en el cual se ocupan entonces específicamente Entel se desarrolla en el área de telecomunicaciones y es natural que busque ser un referente dentro del sector de telecomunicaciones ¿cómo? o sea, eso implica hacer que nos comuniquemos mejor que estemos más comunicados y ofrecer los mejores productos y servicios para nuestros clientes y obviamente buscar crecer de manera sostenible dentro de la compañía de hecho estoy citando acá la visión y misión de la compañía pero no es novedad que busquemos ser referentes dentro de la industria ¿y cómo buscamos lograr ese objetivo? pues básicamente con el conocimiento con el conocimiento tratando de conocer mejor a nuestros clientes y también conocernos a nosotros mismos conocer a nuestros clientes para darle las mejores soluciones atenderlos mejor darle los mejores productos y servicios como decía hace un rato y conocernos a nosotros mismos para ver nuestros procesos internos optimizarlos, ser más eficientes en tiempos, en costos y un poco asegurar la rentabilidad de la compañía resaltado esta palabra conocimiento porque justamente a través de es acá el factor clave en el tema en lo que respecta al mundo de analítica el conocimiento como saben generalmente se genera a través de la información y la información la generamos a través de los datos que recopilamos entonces es acá donde cada vez somos más conscientes que el conocimiento que vamos adquiriendo en la compañía cada vez lo obtenemos de fuentes de información más relevantes o vamos describiendo fuentes de información descubriendo, perdón fuentes de información que hace algunos años no teníamos o no contábamos como saben los datos cada vez crecen de manera más vertiginosa hace hace varios años atrás la gente usaba sus teléfonos solamente para para hacer y recibir llamadas al día de hoy usaba uno su dispositivo para leer su diario su diario preferido en las mañanas escuchar su play su música su playlist favorito ver este algún contenido de video alguna serie o jugar o usarlo para para su para su pasatiempo favorito para su juego favorito todo ese tipo de información todo ese tipo de datos este nos ayuda a perfilar a los clientes nos ayuda a saber qué tipo de comportamiento tiene qué tipo de perfil de consumo tiene un cliente y poder y poder adecuarnos mejor a eso pero eso es posible el día de hoy básicamente por el uso y acá ya empiezan entra a tallar este conceptos de uso de Big Data como les comentaba el uso de información cada vez es cada vez es más importante cada vez hay más cantidad de volumen hay mucha más cantidad de volumen de información sobre para ser explotada y solamente si somos capaces de mover grandes volúmenes de información de la mejor manera a la mejor a la mejor velocidad y de lo más y siendo lo más veraz posible podemos este extraer información a través a través de la analítica a través de la advanced analytics para generar habilitadores de de valor para buscar insights nuevos dentro de la compañía ¿sí? en ese contexto lo que se ha formado en Entel como les decía hace poco es básicamente una comunidad de analítica lo que busca es un poco sentarnos en la mesa las personas que estamos generando modelos que estamos generando el uso de analytics un poco para buscar las sinergias es la comunidad que tenemos el día de hoy no es jerárquica cada persona sigue perteneciendo a la unidad de negocio a la que pertenece sigue lo cual eso es un plus que ahora les voy a comentar y es abierta a todo el mundo cualquiera podría cualquiera dentro de Entel que tenga interés en el uso de la analítica puede participar y lo que buscamos en realidad no es más que ayudar a la compañía generar valor a tomar decisiones para generar valor y somos un grupo de personas que como les decía interesados en el uso de la analítica compartimos desafíos internos nos complementamos como decía hace un momento compartimos fuentes de información que cada vez es más difícil manejar y compartimos experiencias y desarrollamos casos de uso y al interno estamos generando en el desarrollo de línea de carrera en temas de analítica dentro de la compañía es una mesa de trabajo corporativa no solamente se limita entre el Perú se limita también entre el Chile con lo cual se generan sinergias Perú-Perú y Perú-Chile y bueno es un track relativamente nuevo llevamos tres meses tres o cuatro meses aproximadamente y básicamente este es nuevamente como les decía somos un grupo de trabajo amplio que actualmente está enfocado en áreas está iniciando con áreas de negocio y así llámense las áreas de negocio comerciales tanto para el mercado de persona natural como para el mercado de empresas el área de riesgos y los áreas de redes tratamos de trabajar bajo los enfoques de metodología ágil trabajando a través de sprints tenemos sesiones periódicas buscamos capacitaciones internas externas y lo que hacemos principalmente es desarrollar casos de uso apalancándonos en tres pilares primero nuevamente es clave construir información apalancándonos en la explotación de información para esto los equipos de TI son súper importantes dentro del equipo son un facilitador importante de los datos nos ayudan a consolidarlo y organizar nuestra información de mejor manera y a compartir información entre todos nosotros porque mucha de la información que es valiosa para un equipo puede ser valiosa para el otro y viceversa obviamente los equipos de Analytics los propios desarrolladores de modelos estadísticos pero sobre todo las áreas usuarias las áreas finales las gerencias de negocio esto es súper importante porque nos ayuda un poco a garantizar de que lo que desarrollemos se implemente y se use y genere valor si no estuviera si no estuviéramos involucrando a las áreas usuarias a los grandes negocios pues esto no pasaría más que de una buena intención y de una solución analítica que no se logre implementar o que aborda un problema que de repente no es el dolor de cabeza principal para la compañía en ese momento entonces involucrar a las áreas de usuarias nos ayuda un poco primero a priorizar casos de uso porque también los recursos son limitados y después un poco para garantizar de que lo que se desarrolle simplemente y genere valor a lo largo del tiempo ¿no? ¿Cómo lo desarrollamos? básicamente seguimos una metodología de trabajo donde primero pasamos por una etapa de ideación abordamos el problema de manera general para poder valorizarlo y para poder decidir entre varios casos de uso cuál va a ser el que vamos a abordar primero o no y generamos un primer entregable un MVP que lo que busca es una mejora continua progresiva y si el MVP empieza a funcionar y logra resultados se procede con la productivización en la primera etapa de proyecto en la parte de ideación y priorización de priorización es muy importante la participación nuevamente de las áreas usuarias las áreas con las que usualmente van a quedarse al final usando el producto y conforme el MVP esté funcionando y esté rodando lo que buscamos después es la industrialización o la automatización para que estos modelos estas soluciones ya se generen de manera automática y generen la menor carga manual posible y antes de poner ejemplos quería complementar también que también estamos trabajando en el tema de procesamiento de información estamos buscando tener información centralizada con procesamiento distribuido o tecnología on cloud cosa que anteriormente no teníamos cada unidad de negocio tenía sus propios islas de fuentes de información y nuevamente no se lograban esas inertas que es lo que buscamos y por ejemplo y en los casos de uso con los que estamos trabajando actualmente como les comentaba en el área en el área de negocio pues tenemos básicamente básicamente todo los todo lo que respecta a captura de no clientes a través de modelos de propensión de compra para el lado de gestión de la base segmentaciones modelos de cross y upselling propensiones de quienes que perfil de clientes son más son más permeables a una venta de cruzada modelo de propensiones de recargas para la base prepago y modelo de propensión de fuga de clientes para un poco para retener y controlar el turno de la compañía a nivel de riesgos tenemos los famosos modelos de scoring para la admisión este modelo de propensión de pago para la cobranza modelos de incremento de créditos para campañas y los forecasting de incoheribilidad de cartera en redes estamos trabajando de mantenimiento preventivo a través de la predicción de degradación de sitios y la planificación de inversiones por ejemplo en el modelo de captura de no clientes entonces antes podíamos capturar a no clientes a través de fuentes de información tradicionales los buro de créditos convenios con compañías etcétera este estamos estamos también trabajando con fuentes no tradicionales por ejemplo hoy nos hemos dado cuenta que bueno ya hace algún tiempo nos dábamos cuenta de que este había no clientes que obviamente se comunicaban con nosotros y nosotros nos comunicamos con ellos y ya nos dejaban cierta información en nuestra red y perfilábamos a los clientes que que solían tener un una un perfil de de comunicación con clientes en tele eran más propensos a capturarlos por ejemplo en la segmentación de clientes perfilábamos a los perfilábamos a los clientes de mayor menor valor o menor valor obviamente a los de mayor valor para la compañía tienen una estrategia de retención diferente los modelos de venta cruzada este ahí lo que buscamos es que tipo de que tipo de perfil es propenso a tiene una necesidad de una línea adicional o una venta de un producto de hogar este en los modelos de propensión lo que buscamos es básicamente este fomentar el uso de las recargas para los clientes prepaderos y en los modelos de propensión de fuga lo que buscamos es básicamente anticiparnos ante las señas de de ante alguna evidencia de que nos nos dé indicios de que un cliente es propenso a abandonarnos a dar de baja al servicio o a aportar a otro operador si este en el tema de riesgos como les comentaba los modelos de scoring de crédito que son bastante usados desde hace bastante tiempo han tenido bastantes cambios en los últimos en los últimos años inicialmente escoriamos a un cliente o o veíamos si un cliente era sujeto de crédito o tenía un buen perfil de crédito o no a través nuevamente de información tradicional no sé edad sexo este cuántos niveles de renta estimados este zona geográfica etcétera la persona a la operación específica y este así como en el caso de la captura este también éramos capaces de perfilar el tráfico de la línea que intentamos capturar de la competencia y este lo cual nos ayudaba un poco a perfilar mejor a los clientes y poder capturar realmente los que sean los que tengan menor propensión de mejor propensión de pago para que sean para que tengan una mayor permanencia a futuro en el caso de cobranzas este paso un poco por lo mismo una vez que ya el cliente estaba dentro de la base usábamos información de su comportamiento interno como este si venía pagando bien en los últimos meses por qué canales nos pagaban nos dábamos cuenta que la gente que pagaba por medios digitales tenía un comportamiento diferente a la gente que no pagaba por medios digitales este la gente que pagaba cierto día específico del mes este tenía este la típica persona que nos pagaba el día 30 de cada mes obviamente ya no requería una gestión de cobranza este mayor porque ya tenía un comportamiento marcado de pago y lo que también lo que también estamos trabajando también es un poco la sensibilidad que acción a las acciones de cobranza con lo cual buscamos cobrar seguir cobrando a los clientes ser lo más eficiente posible porque también encontramos comportamientos de personas que ya después de cierto día de atraso ya habían recibido el mensaje claro de que tenían una deuda pendiente con nosotros entonces ya no era necesario terciarizarlo mandarle una agencia de cobranza y pagar una comisión por ello sino que ya con ciertos mensajes ya tenía una propensión de pago a los próximos X días este y bueno y así como hemos ido encontrando fuentes informaciones complementarias este también hemos ido cambiando las metodologías de trabajo este los modelos que estamos usando no pasan solamente por encontrar nuevas variables sino encontrar este metodologías nuevas de trabajo hace algunos años trabajamos con los modelos tradicionales de regresiones específicamente para los modelos de discriminación usábamos los modelos de regresiones logísticas después mutamos a los modelos de random forest y al día de hoy ya estamos usando técnicas de machine learning como la HG Woods por ejemplo en el tema de redes nos interesa bastante predecir la propensión de que un site una antena degrade su calidad de servicio entendiendo por una degradación por un KPI interno de que la velocidad de descarga baja por un umbral definido al interno que nosotros nos hemos definido como un umbral óptimo de calidad para los servicios entonces nos hemos dado cuenta que si es que la antena empieza a deteriorarse en la calidad que ofrece de servicio que ofrece para los clientes que se conectan bajo esa antena 30 minutos antes ya da señales de alerta como alguna degradación de la velocidad de subida la velocidad de descarga intento de reconexiones etc nos da ciertas alarmas para poder direccionar el mantenimiento hace algún tiempo lo que se hacía era mantenimiento aleatorio lo cual no era eficiente y estamos buscando hacer un mantenimiento predictivo y también eso nos sirve para más adelante modular la planificación de inversiones podríamos lo que buscamos es invertir en las en los sitios en las antenas donde donde está la mayor cantidad de tráfico donde está la mayor cantidad de personas que generen que generen mayor rentabilidad para la compañía también obviamente si y bueno les traía acá como ejemplo un poco lo que estábamos hablando en el caso de los modelos de propensión de fuga lo que tenemos al día de hoy es una herramienta que es capaz de segmentar a los clientes entre los que son mayores y menores y los que son más propensos a la fuga a irse de la compañía y los que son menos propensos a irse y básicamente se está trabajando con lo que se ha hecho es encontrar insights para para la fuga de un cliente este que pasa por la cobertura del servicio los terminados los equipos a los cuales accede los planes que contratan las incidencias que tuvieron en el camino y obviamente información propia del cliente ¿no? el perfil del cliente también es relevante dentro de su comportamiento y lo que hacemos acá nuevamente es ser capaces de predecir la propensión de que el cliente se nos vaya con una ventana de 30 o hasta 60 días de antelación y lo que buscamos acá nuevamente es cambiar este comportamiento entonces estos 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 KPIs o estos grupos que se forman lo que hacemos es buscar gestionarlos buscar retenerlos a los que realmente merezcan retenerlos pero usando el eje de propensión de fuga si mañana recibo intento de de abandono de dos clientes los debería priorizar por este tipo de por este tipo de herramientas y enfocarnos en los que en los que realmente este tienen una mayor propensión de abandonarnos en el caso de por ejemplo en el caso de scoring un ejemplo concreto es que son los famosos scoring de riesgos donde lo que buscamos es segmentar a los clientes entre los mejores pagadores y los peores pagadores y lo que hemos hemos hecho es básicamente usar información del cliente la información que siempre es relevante pero también su consumo su tráfico cruzado sus incidentes en reclamos si los tuviera el comportamiento de pago es súper importante la info sociodemográfica por qué canal se capturó información geográfica también es relevante y lo que hacemos es dado que tenemos una estructura de una cartera de los mejores pagadores a los peores pagadores en adelante lo que hemos buscado es capturar a los clientes de mejor perfil lo que se ve acá es por ejemplo que el inicio de año hemos incrementado la participación de los clientes que tengan mejor perfil lo que hacemos es ahora es si tenemos que vender 100 unidades o buscamos priorizar a los clientes de mejor comportamiento de pago estimado ofreciéndole una mejor oferta por lo tanto incrementando su propensión de compra y a los clientes de mayor riesgo igual se ha trabajado en construir una oferta ad hoc para este segmento no sé si tienen alguna consulta hasta ahí y bueno eso era un poco lo que quería compartir con ustedes como les comentaba lo que estamos haciendo es formar sinergias al interno buscar cada vez insights que nos ayuden a perfilar cada vez mejor a los clientes y compartir esas experiencias nos pasa mucho de que los atributos que nosotros consideramos las variables o los insights que nosotros encontremos le sirven mucho al equipo de trabajo contiguo o si tenemos que abordar una solución que nos podría costar mucho tiempo implementarla lo que hacemos es buscar referencias en equipos cercanos o como les decía hace un momento o en soluciones de otros países en este caso la comunidad también la conforma entre el chilo también no sé si alguien tiene alguna consulta si 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 tenemos casos de uso relacionados a la propensión de recargas este y lo que estamos yendo lo que estamos a lo que estamos a lo que estamos yendo es a básicamente segmentar a los clientes prepagos en dos tipos los clientes que que son propensos a generar de manera recurrente recargas lo cual es súper bueno para 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 la compañía es buscar que se mantenga ese comportamiento a través de bonos promocionales para incentivar de que mantenga una recarga constante y a los clientes que no generan esa recarga constante y buscarlos a que migren perdón a que pasen al equipo a la base de recargadores entonces tratamos tratamos fomentar la actividad tratamos de cambiar el comportamiento de su inactividad de recargas a su actividad de recargas entonces ahí hay básicamente dos modelos en realidad el modelo propensión de recargas para los clientes recargadores y el modelo de propensión de recarga para los clientes inactivos en realidad es un modelo de propensión pero lo que lo usamos principalmente para la retención o sea como modelo es un modelo de propensión que tan propenso es el cliente que me recargue dado que recarga y que tan propenso es el cliente para que me recargue dado que no me recarga pero este modelo lo que se usa básicamente como gestión es básicamente para la retención de hecho me aventuraría a decir que nosotros tenemos más clientes prepado como proporción este pero sin embargo nuestros clientes prepados tienen básicamente los mismos ratios de comportamiento ya sea a nivel de comportamiento este de de riesgo comportamiento comercial también ¿sí? 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 de hecho lo que buscamos como ponía ahí en el último bullet es un poco nosotros le llamamos smart capex es planificar nuestra inversión en función a los sites que generen mayor o menor rentabilidad sí ¿sí? 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 ¿dime? ¿Cuáles son los objetivos entre el grupo que tiene 3 o 4 meses de recién formado y ese grupo de business intérpretes? Y la segunda pregunta es, el modelo de Big Data, una de las características de la ciudad tiene que ver con la limpieza de los datos, más allá de la velocidad de las fuentes. Muchas de las personas con las que hablo, es un gran problema la limpieza de los datos y les preocupo mucho que en vez en caso de ustedes también, o han encontrado una forma de que los datos sean muy limpios. Cada vez trabajamos más en el tema de límites, tenemos que tener la medida de información lo más consistente posible. De hecho, estamos pasando por un proceso de información digital en el cual estamos cambiando casi todas nuestras plataformas con el fin de que tengamos información transversal, comunicación intermitrativa, para buscar la inteligencia lo más consistente posible. Sin embargo, dentro del mundo del desarrollo de la inteligencia científica, tenemos como consiguió usar la información lo más cercana a la realidad posible, pero no limitándonos exactamente si es que hay escenarios en los cuales la información no puede, no necesariamente llega a cuadrar al centavo o al número exacto contra los reportes de VI. Entonces, a futuro, cuando tengamos y cada vez estamos cerrando esa brecha, la información que contemos para la explotación, que nuevamente pasa por mucho apoyo de las partes de TI, que son los facilitadores de los datos, va a servir o está sirviendo, y en muchos de los casos, para generar VI. Y lo que también buscamos dentro del TRAC es fomentar esa cultura, que la analítica permita en la compañía y que la gente de VI no seamos necesariamente nosotros, sino que a través de los datos que nosotros generemos se puedan generar reportes de valor para toda la compañía y no necesariamente generados por nosotros. Gracias. Buenos días. Por las promociones, pregunto algo como cuál es la velocidad ? Alta velocidad, ¿cuántos g? ¿Cuántos megabits, megabytes? ¿Cuántos por segundo? Y nadie sabe, nadie sabe. Y es más, en el que todavía me dan una información que no era, me la pusieron por escrito, pero ¿dónde está? ¿Dónde están las condiciones del plan? Al que voy a mirar, no, no se lo puedo dar por escrito. Sí. Entonces, para los clientes, si quieren propensión a más usuarios, yo tengo un tanto pago y quiero mantenerme dentro de mi presupuesto. Y si estoy escuchando, no. Más consumo, propensión a que recarguen, como que no me cuadra mucho. Bueno, justamente uno de los incendios que encontramos dentro del perfilamiento de clientes es que había muchos clientes que tenían ciertos incidentes que podrían mostrar cierto grado de insatisfacción en función a las condiciones comerciales que le ofrecieron de entrada, de inicio. Entonces, en la medida de lo posible, estamos tratando de detectarlos a través de los incidentes que estos mismos clientes dejan, a través de llamadas al call center, mostrando su molestia, a través de las encuestas de satisfacción, mostrando sus molestias. Lo que buscamos es cada vez detectar a este grupo de personas, abordarlos, trabajar en conjunto con áreas de experiencia, áreas de atención al usuario, atención al cliente para que puedan hacer focus con ellos y saber que falló. O también ver también a través de los datos de comportamiento. Si sabemos de que está contratado un plan postpago y le está quedando corto, por así decirlo, durante el mes, probablemente no le vendieron el plan adecuado de entrada. Y probablemente eso sea un motivo para que más adelante nos abandone. Entonces, lo que buscamos es anticiparnos, tratar de detectar ese comportamiento y generar acciones. Como les decía, pueden ser con áreas de atención al cliente, pueden ser con áreas de mercado para generar una oferta específica, etcétera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aprovecho para decir que hagan todas las preguntas que quieran, pero esto no es el call center de Entel. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen preguntas como clientes, les aconsejo mejor que llamen a Entel a su call center y les resuelvan sus dudas. Vamos a intentar centrar el tiro en lo que nos ocupa hoy, ya que es la aplicación del Big Data. Y por favor, creo que hay una pregunta delantera. Gracias. Gracias. ¿Hay un centro de excelencia analítico? Si no, si no puedes hablar de cómo está organizado, qué tan flexible es, ¿cuáles son los goles? Correcto. En Estados Unidos tenemos principalmente los goles de Data Scientist dentro del trabajo analítico. Tenemos los goles de Data Engineer, que son básicamente los facilitadores de la información. Muy concentrados en los equipos de TI. Los Data Scientist están muy pegados a la tarea de negocio, pero eso no implica que finalmente se intercambie el colegio en el día a día. Dentro de los dos equipos de trabajo hay niveles. Ah, y eso es algo que me olvidé de comentar. Lo que buscamos también dentro de la conformación del track era un poco poner en evidencia o pasar a limpio a todos los que nos declaramos que hacíamos analíticos dentro de la compañía. Y nos dimos con la sorpresa de que había gente que no se declaraba que hacía analíticos, pero sin embargo hacía soluciones muy potentes. Tenía un expertise importante en el manejo de datos, en el manejo de información. Encontrábamos las personas que decían que hacían analíticos, pero cuando veíamos las labores que realizaba o las tareas que realizaba, en realidad su trabajo no era tanto de analíticos sino de BI u otras cosas. Y este ejercicio nos sirvió un poco para eso, para mapear y de hecho seguimos mapeando el talento dentro de la compañía, adherirlo y dentro del track fomentar la línea de carrera. Tenemos niveles de analíticos desde el más de entrada, por así decirlo, más junior. No se necesita ser un experto en estadística para participar dentro del equipo de analíticos. Solamente basta con las ganas de aprender y mostrar dedicación para eso. A los niveles un poquito más expertos, señor, basta líder. Conforme estos equipos van creciendo, se buscan centros de excelencia COE para casos específicos. COE de redes, COE de negocio, COE de riesgos, etc. A futuro también tenemos sobre el radar ver temas de recursos humanos y se irán sumando las soluciones que se vayan mostrando en el tema. Bueno, correcto, correcto. Sí, efectivamente es una súper pregunta porque como data scientist siempre buscamos la mayor cantidad de información para perfilar el cliente. Pero sí somos conscientes de que tenemos que usar la información primero que sea lo más sostenible en el tiempo. Y eso pasa mucho por validar que la información con la que vamos a contar cumple con los estándares, con las regulaciones actuales y con los estándares en temas éticos. Sí hablamos muchos temas cuando trabajamos en un nuevo caso o recurrimos a una nueva fuente. Sí, casi por metodología ya tácita pasamos por áreas ilegales. De hecho, estamos pasando por áreas ilegales en estos momentos para que nos validen si la información con la que vamos a contar cumple con todos los estándares de la regulación. Y obviamente para ser lo más responsable posible y sobre todo para que la información con la que vamos a contar sea sostenible en el tiempo. O sea, si nos ha pasado de que en el laboratorio esta información es súper potente, pero cuando queremos implementar tenemos una traba de las áreas legales y dicen no vamos a poder contar con esa información. Y obviamente también hay tiempo invertido en vano. No sé si tienen una pregunta adicional para ir cerrando la parrón. ¿Qué es la inversión que han hecho con todos estos procesos y con la cantidad de nuevos clientes o vendas que han generado? Depende del caso. Depende del caso. Este, por ejemplo, si implementamos soluciones de scoring para captura de clientes que requieren cierta inversión tecnológica y de tiempo, planteamos, o sea, un indicador típico es mejorar la morosidad del cliente. Perdón, mejorar la morosidad de la cartera de Intel. Este, y valorizamos el, no sé, el porcentaje, el gap estimado versus el gap real obtenido. Y obviamente eso lo valorizamos. Lo ideal es que sea rentable o el VPN, el caso de uso, sea positivo. Muchos casos de uso implementen, muchos casos de uso generalmente toman cierto tiempo en madurar y mostrar esos valores, pero también hay algunos veces en los cuales hemos implementado soluciones que han generado valor desde el mes, desde el mes uno. Pero nuevamente, depende mucho del caso de uso. Si es retención de clientes, es tasa de churn, o sea, cuánto menos de churn vamos a tener este mes, si es que usamos este tipo de, la gestión enfocada en un modelo de preparación de fuga, etc. Sobre las necesidades de arquitectura, cuando han estado haciendo todo este flujo analítico, implementándolo, si nos puedes contar un poco cómo articulaban con la arquitectura, porque hay que también tener en cuenta que los datos van a ser manejados de diferentes formas, etc. Bueno, acá hemos adoptado referencias de otras empresas de Chile que ya tenían data labs ya implementados. Específicamente, estamos yéndonos a soluciones on cloud que permiten cierta elasticidad, permiten bastante elasticidad, de hecho, y son escalables en el tiempo, tienen niveles de seguridad, con lo cual cumplimos también con los temas regulatorios de protección de datos. Y tenemos contemplados varios niveles de integración, desde el nivel más básico de capturar la fuente como Y, que puede ser un TXC, un Excel, una foto, lo que sea, a niveles más, a capas de procesamiento, donde cual vamos transformando ese dato de entrada en, digamos, en información un poco más modelable, ¿no? ¿Sí? Bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Aplausos. Aplausos.